De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Oveja. Hoy viendo esta interesante virtud cardinal que es la justicia. Qué bueno cuando se aplica la justicia, qué bueno realmente cuando somos justos, porque eso crea un ambiente de armonía, de estabilidad, un ambiente de alegría e incluso de gozo y paz donde quiera. Hay un texto bíblico, una parábola de Jesús que a mí me habla mucho de eso de la justicia. Es aquella parábola en que el señor aquel empieza a contratar trabajadores desde por la mañana y va y encuentra a otros a media mañana, los contrata también, a mediodía los contrata también y después ya cayendo la tarde también encontró otros que estaban ociosos y los contrató. Realmente se había contratado por un precio a los primeros y a los otros no habló de precio. Sin embargo, él, el señor pagó a todos por igual. Esta parábola nos habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir que la justicia de Dios va más allá que aquello de dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia de Dios es así. Y la justicia de nosotros, por lo que es el amor de Dios, por lo que es el amor entre nosotros, tiene también que ir más allá de la justicia humana, de eso de dar a cada quien lo que le corresponde. Porque aquel trabajador que le reclamó, mira, nosotros hemos trabajado todo el día, todo el peso del día y a nosotros nos da igual que a los que solamente trabajaron una hora. Bueno, yo te pagué lo tuyo, muy bien, yo soy libre para pagar al que trabajó menos, pagarle lo mismo. La justicia de Dios es así. Entonces, creo que la idea es que nosotros, en nuestro practicar la justicia, también tenemos que parecernos a Dios en eso de ir más allá de aquello de dar a cada quien lo que le corresponde. Yo lo veo como lo que te corresponde te lo doy, pero además te doy más. Dios te da más, completa. Y eso es lo interesante. Y por eso, al reclamar la justicia, hay que mirar el modelo que es Dios, que mira a los más débiles. Por tanto, cuando hay uno fuerte y uno débil, hay que irse del lado del más débil. Hay que irse del lado, en justicia, del más pequeño, del indefenso. Pero no siempre es así, Padre. No siempre es así. Mira, mire que la sociedad hoy en día, solamente los poderosos a veces son los que tienen justicia. Y mira los casos de las cárceles, donde no encuentran muchas veces ni para pagar un abogado, y tienen una situación. Y esos procesos duran ahí. ¿Y cuándo que va a llegar la justicia? ¿Y cuándo que vamos a ir a un tribunal? A veces, en todo lo contrario, y excusen. Sí, sí. No, no, ciertamente nos encontramos con esta triste realidad. Pero a la hora de escribir las leyes, el espíritu está. Porque fíjate que prevalece, ¿verdad?, en los derechos del niño sobre el adulto. Fíjate que el niño que no se puede defender no es imputable frente al adulto, que sí. Las penas son más fuertes para un adulto que para un menor. Es en el espíritu. Pero a la hora de administrar la justicia es donde se va complicando. Yo creo que a nivel de los textos, muchas cosas están claras. Pero quiero llamar la atención sobre las pretensiones que ha habido en estos tiempos y hay con relación a esta cultura de la muerte. No hay una cosa más injusta que esto. Condenar a muerte a un indefenso que no tiene la culpa de que haya sido fruto de una violación. Esa es la injusticia más grande. La más grande es que alguien pague con su vida por la culpa de otro. Que ya en la Constitución nuestra, en el artículo 40, dice que nadie es penalmente responsable por la culpa de otro. Por tanto, de aprobarse eso es violar nuestra Constitución. Y no digamos del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto... Pero eso es claro, pero no se entiende. Lo triste es que sí se entiende. Pero el poder, los que están detrás, las farmacéuticas que financian todos estos grupos, que están buscando nuevos mercados para colocar sus productos, como está demostrado en otros lugares, pues empujan, empujan y van desnaturalizando el derecho. Pero la justicia tiene que prevalecer al final. Y cuando la iglesia lucha por los indefensos, no lo hace porque no tiene oficio. Es un mandato que Dios le da. Es su obligación. Porque si el huérfano, si la viuda, si el discapacitado, si el no nacido, si el que no tiene fuerza, si el que no tiene voz, no encuentra en la iglesia una voz, Jesús nos va a pedir cuenta a nosotros. Pero si no es la iglesia que defiende, ¿quién va a defender al débil, al pobre, muchas veces, a ese que vive en precariedad y que no tiene oportunidades, y que no tiene, muchas veces el futuro ya lo tiene tronchado, o la falta de oportunidad. Gracias a Dios que aparece una institución que por lo menos defiende al débil y al triste. ¿Qué opinión le merece a ustedes, Padre Manuel, Padre Kennedy, esto que vi en la prensa esta semana pasada, de que la iglesia o las iglesias están manipulando esto de las causales para la legalización del aborto, manipulando las causales. Manipulando las causales. Monseñor, siempre le decimos a la gente, vaya a la verdad, para que usted descubra quién es que está manipulando, quién es que está mintiendo, cuando en vez de decir que hay un asesinato atroz, que una persona muere, entonces le cambian el nombre. Interrupción del embarazo para engañar. El que interrumpe puede volver a poner a funcionar. Interrumpí el motor que prendí y vuelvo y lo enciendo. No es una interrupción, es una destrucción. Es que no vuelve a vivir, es que lo han matado. Entonces, decir que la iglesia está manipulando, es manipular la información. Vámonos a la constitución. ¿Quién es que está defendiendo la constitución de la República Dominicana? Es la iglesia. Y no está citando textos bíblicos. No está yéndose a dogmas. Está defendiendo la constitución que nos dimos. Lo humano. Lo humano. Es que si no defendemos el derecho a vivir de una persona, ¿qué sentido tiene que le defendamos el derecho a la vivienda, a la alimentación, a un nombre, a una nacionalidad? Los otros derechos humanos dependen de este verdadero derecho fundante que es el derecho a la vida. Por tanto, pueden decir lo que digan, pero no se deje usted engañar. Y vaya a ver quién está defendiendo al débil. ¿Qué saca la iglesia de esto? Su obligación de defender al pobre. No anda detrás de vender anticonceptivos como estos que están financiando esta campaña, que financian periodistas, que financian médicos y todo eso, y le dan por ciento por la cantidad de abortos que puedan hacer. De modo que aquí hay que levantar la voz de la verdad que siempre va a salir. La verdad puede tardarse. O sea, Padre Manuel, que detrás de todo esto hay un poder económico. Hay una economía que se mueve. Hay una economía. Y yo le pongo este ejemplo. Cuando nos han acusado de que no queremos los anticonceptivos y hay organizaciones vestidas de ONG que son empresas que tienen más de 10 productos colocados en el mercado y están abogando para que haya leyes que obliguen a las escuelas a repartir anticonceptivos. Óigame, es un negociazo. Si usted se fija, Endesa, la encuesta que se hizo, el 99% de las mujeres conocen los anticonceptivos. El 56% los usa, que los regala el Estado. Y el 43% lo buscan en las clínicas privadas. Imagínense, una mujer que usa una pastilla diaria, ¿qué negocio más grande si usted tiene tantas mujeres usando esta pastilla anticonceptiva? Entonces, quien ponga en peligro ese negocio mío, yo le tengo que decir que son violadores de menores. Manipuladores. Manipuladores. Que la iglesia no puede hablar. Pero al final, es el negocio que está detrás de esto. Son muchos los millones que se están moviendo detrás de ese negocio, de esos medicamentos, de todos esos fármacos. Entonces, es importante abrir los ojos, porque te venden una cosa por otra. ¿Por qué? Porque te promueven el aborto. Primero te dan todo ese conjunto de anticonceptivos, después te promueven la sexualidad para caer entonces en el aborto. Es como una organización ya toda estructurada. Y hay de ti si se habla en contra de ese negocio, porque le está amenazando su inversión y todo, sus millones. Entonces, es importante que estemos todos claros. Claro que sí. Y una de las cosas importantes ahora es la justicia. Ahí es que estamos. ¿Y cuál es la justicia? Decir la verdad a este pueblo. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esto? ¿Por qué tanto afán? Y eso la población tiene derecho a saberlo. Fíjense ustedes la manipulación, ahora que Monseñor trae el tema, que se ha hecho de esta situación de Esperancita. Traigo este tema porque cada vez que sale lo del aborto, dice, Esperancita la dejaron morir porque la iglesia se opuso a que le dieran la quimioterapia porque estaba embarazada. Justicia es decirle a este pueblo que están mintiendo, porque la que financió la quimio fue la iglesia. Y la única que estuvo ahí en esa cama, al lado de esa niña y su madre y su familia, fue la iglesia. Las feministas ni la conocieron, ni la visitaron, ni la vieron nunca. Y nosotros hasta el novenario nos ocupamos como iglesia. Y es mucha mentira que no se le dio la quimia y mucha mentira que no se le atendió. Lo que pasó es que esta niña llegó con una enfermedad leucemia terminal y no se le atendió por su familia, no se le llevó a tiempo y no resistió la quimio. Por eso digo, con justicia, la verdad siempre. Y sobre estas causales y sobre el aborto siempre diremos la verdad. Ese tema lo manipularon entonces de Carmencita. Esperancita. Esperancita. Entonces comienzan a manipular y a decir una cosa por otra muchas veces. Lo bueno es que nosotros estamos claros. Somos pro vida, no al aborto. Es importante dejarlo nacer. Es importante que los niños ya después que están en el vientre de la madre puedan crecer también en la sociedad. Y lo bueno es que lo decimos ahora y lo diremos siempre que no, que hay un derecho a la vida. no hay derecho a matar. Y que, por supuesto, nadie puede exigir derecho quitándole el derecho a otro. Hermanos y hermanas, este es su programa Pastores con Olor Oveja. Qué interesante la justicia, sobre todo esta justicia cuando se aplica con equidad y con amor y que lleva paz. Volvemos con ustedes. ¡Gracias!